¿En qué canal estamos? ¡Ja, ja, ja! ¡En presención de los rojos! ¡Ja, ja, ja! Está grabando que ando bien dolido, güey. Ando bien... Ah, no, ¿cómo digo ahorita? Muy lastimado, muy lastimado. ¿Cuándo has lastimado? De tu corazoncito. Raza, ¿cómo están? Principalmente... Bien, bien dado. Principalmente ya, güey. Ya en enero empiezo. El 8 de enero empiezo. ¡Tiene todo el pinche perro! ¡Reto pendiente! ¡Lo empezamos alguien y yo! ¡Tiene todo el año diciendo que no! ¡Que siguen! Así como te veo, no creo que a veces empezara el reto. Hay dos dinámicas. Déjame, les hablo a la cámara, güey. ¡Señores, señores! ¡Vamos al otro lado del estudio! ¡Migal Salazar tiene algo que decirle a este parado! Traigo el dote en los dientes, güey. No, no te acerques tanto. ¡Ahí se hace patamar! Enero 8, vamos a darle. ¡Cá hay viernes! ¡Enero 8 para liberar la rosca! ¡No dijo el 2 de enero, no el 8 para liberar la rosca! El 3 de febrero. ¿Para liberar los tamales? Los tamales del día de la candelaria. El 15, porque el día de la madre me está chingo de chocolate. No, hasta el 27, porque mi papá cumple yo el 26 de febrero. El mío el 27. El mío el 27. El mío también cumple el 27. Mira, chingo mi madre si no empezamos el 31 de febrero. ¿Cuántos años cumpliste? Le voy a preguntar a uno de tus fans. Pregúntale, te van a decir 30. Eh, vamos a decir que todo eso lo voy a llevar. ¿Y cumpliste 30? ¿Eh? Me lo decían hacer pedo. ¿Cuál fans? ¿No tienen? Como 40 morros dentro de la gente. Espera, espera. O sea, vaya. Ponca tamarindo. ¡Ah! ¡Eh! Que vaya a poner un tamarindo. Ponca tamarindo o qué? No le gusta el tamarindo. Eh. ¡Eh! ¡Eh! Que no le gusta el bosque tamarindo. Tú, tú. ¡Eh! ¡Eh! Estamos viendo acá el... ¿No te gusta el tamarindo? ¡Eh! ¡Lo clavaste, perro! ¡No, espere, güey! Yo me quedé sin dulces. ¿Viste lo que hizo? ¿Ves? Ah, es que cumpleaños, güey. No, 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 no. No, no, no. Ahorita ya chingé a tu madre, güey. Sí. La parte que te toca. Sí. Oye. A donde le toca un par de los patos pa' abajo. No, 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 no. ¡Ah! Ahí está. ¿Dónde vamos? Que lo... Ya está en esta la cena. Gracias a Dios. ¡Pinche compadre! Me lo tenés mucho bravo porque ella le puso esto. ¡Fueron los rojos! Me lo tenés mucho... ¡nessuno! ¡Pinche mundo en lo peché! ¡Gracias! 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 ¡Y en la pista número 2! ¿Cuál cumbia es? ¿La dieta? ¡Panavidad de la Eva! ¡Es una enfermedad! ¡Es el contacto! ¡Es el contacto señor! ¿Es uno más? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿La foto hay? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya estamos listos! Aquí en zona del Madre de la Posada Ya estamos listos todos Para la zona musical ¡Muchas gracias! Zona del desmadre En esta Posada En este evento especial En este programa especial Porque regresan damas y caballeros ¡Y regresan! Haciendo ahí como que De la vista de dónde No, aquí no nos encontramos ¡Canzas! ¡Vamos por todos! Ya se dio Una excelente animación Que es el color de la música Están con nosotros Nada más Y nada menos ¿Qué? ¡Dos! ¡Uno! Con laтор Y así suena ¡Los rojos! ¡Vamos! Y todos... Estamos en Premier Show y luego se acerca... Se acerca por ahí un señor y... Vamos a conocerlo, sí, ¿cómo no? Y nos damos un papel, ¿no? Y luego dice, saludos... Y dice, saludos para... May Salazar que anda por ahí... Y le digan, saludos para hoy, May Salazar que anda por ahí... Y yo le decía... Mira, parece que se estaba refiriendo a... O sea, May... Yo nunca, nunca sope, compadre... O sea, güey, te mandó la... Yo le dije... Sí, 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 sí... Y bueno, el último post... Dije, potata, bien te echiste la foca, dije, vaya... Pero, hace algunos días también... Se celebró mi compadre que... Cumplió años... ¡Aplausos! No sabemos, así se acierta, cuántos años... No sabemos... Sí sabemos, pero tú no me quieres creer... No me crees que tengo... Que cumplí 30 años... Mi hermano Ángel tiene 29... Y yo tengo 30, digamos... Meses... No sé... Más dice que no salen las cuentas con mi papá... No sé... Espérame... ¡Papá! 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 Como digo, la tautamura... Agárralme la mamadera... ...y una molesta de harina... Oiga, oiga, lo felicito por las películas iniciales... ...y una molesta de harina... Son cuatrocientos pesos, si se los voy a ganar ahorita sin shows El chingo le voy a decir que no, no se molesten, échamelos para acá Échamelos para acá Lo opino, para nosotros no es así, tengo aquí bastantes de cinco Unos chistes rojos Un poquito de chistes Oye, el conjunto, ¿no tienes solo cuatro de esos? Sí No, pues que padre, porque traen tres días cinco dólares y sin cumpleaños Vamos peleando Hacemos que salimos de acá, me alcancé a prender uno que otro de pocas Ah, sí Pocas que fumaban A lo mejor con el chiste de todos los abogados Antes decían, antes decían la poca que fumaba ¿Cómo que fumaba poco? Bueno, ellos ya lo saben, pero a lo mejor ya se lo saben Vamos a hacer nosotros Ok Vamos a ver Vamos a hacer como que no lo sabemos Pilo Pilo ¿Por qué la pocas? ¿Por qué? ¡No! Es que si no la tiene chiste ¿Por qué no la tiene chiste? ¡No! Eh, ¿por qué la pocas? ¿Por qué la pocas voltea? ¿Por qué no la tiene chiste? ¿Por qué las focas miran hacia arriba? ¿Por qué las focas del circo? ¿Por qué las focas del circo, del circo, voltean para arriba? ¿Por qué las focas del circo voltean para arriba? Sí. Oiga, será que para abajo no hay gente, ¿eh? ¡Matada! No, no. Podría ser eso, pero no. Podría ser. ¿No, tú no sabes? ¡Porque están los focos! ¡Los focos, Daniel! ¡Los focos! ¡Para que no dejen que así es focos! Estaban en la escuela y estaban en la clase Y estaban viendo lo de la gravedad Que cae, que se pide, que eso es lo que voy a llamar Y entonces empieza a preguntar a la maestra A ver, este, Juanita ¿Qué pasa si avientas una piedra arriba? Oh, puse uno A ver, Pepito ¿Qué pasa si echamos un palo? Dijo, Juanita Vamos en clase Este es para Alexis también A ver, este es para... ¡Eh! ¡Adiós, tres! ¡Eso es para... ¡Eso es para... Y, Don Pío, ponga, pongame este No, bueno, no, 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 no ¡Eso es para... 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 Y, Lico, agradecemos mucho a la fe que nos ha brindado toda la gente Elона de... Te muro del mar de lujo Y, en fin, 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 en fin... ¡Eso es para... ¡Eso es para... ¡Eso es para... Tuvelo debe ser poquito! Música 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 El primo Migo, fíjate ¿Por qué Mike? Chiquito Se bailaba Se bailaba con pintura azul Y yo le digo, pero por qué Es que extraño mi novia Y por qué, es que mi novia vive lejos Te voy a decir que tiene que ver Y yo creo que quiero estar a su lado ¡Vaya chingada madre! ¡Vaya! ¡Muchas gracias! Vamos a tomar red de aquí solamente Pero Tiene que entrar, o sea no puede rebotar No pasa nada Que entre nomás Pero no vale que doble No, eso, que doble eso ahorita no Porque ahorita tenemos otra filia Una, dos, tres La que sea Sabe el pecho por el equipo Ok, ahí va Esa es la panza ¡Ah! ¡Los pobres! ¡Echo de chingados! ¡Pero, chingados! ¡Al zurdo compadre! ¡Y con la zurda! ¡Ohhh! ¡Qué pendejo! ¡Le hubiera dicho que es más lejos! Y todavía se hacen sufrir ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Cuando hace eso! ¡Cuando hace eso tienes opción de soplar! ¡No me dicen ya cuando ya lo metió! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me brillaron los ojitos cuando se metió! ¡Mami, la pudiste había un poquito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toma en roja! ¡Ahí está! ¡Chale! ¡Ahí está! ¡Ahhh! ¡Lasgado! ¡Estoy ganando! ¡Mamá! ¡Pobre! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡El pobres! ¡Eres bajo! ¡Mamá! 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 ¡Cambio a Michael por pilo! ¡Mamá! 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 ¡Sobres! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Mamá! ¡Ya llevo barrio! ¡Due ¡Mamá! ¡Mamá! Ok, si pierdan se toman los que sobran acá con esto le vamos. ¡Vamos para la cámara! ¡Aquí, empieza! ¡Dani! ¡Ah, y para adentro! ¡Sí! Agua del té Matar y ler y lerón ¡Vámonos! 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 ¡Producción! ¡Amarilla! ¡Amarilla! ¡No le piensen! ¡No le piensen! ¡Aquí se acabó, maya! ¡Muchas gracias por colaborar! ¡Pero tiras! ¡Perdimos con trampa! ¡No! ¡Vámonos para adentro! ¡Salud! ¡1,2,3! ¡Así me gusta! ¡Ah, sí, piloto! Ayer es cuando me dolió un poco menos la cintura que ahorita El piloto hace el chongo a caballo ¿Sí? ¿Cómo se llama ese caballo? ¡Ay! Se llamaba El Regalo Yo le llamaba El Regalo Que era un rocillo y patrano Y su sangre hecha Lo metí como un popper Pero lo pagaron en un año ¡Ja, ja, ja! ¿De dónde se llama? Y de... pues es el señorón Yerno del viejón de la cervecería Empezamos contigo ¡Ah! Ponle atención por favor a Daniel ¡No le voy a volver a ser infiel! ¡Solo! ¡Ja, ja, ja! ¡La respuesta solamente puede ser! ¡Ja, ja, ja! Ahí va una pregunta muy cabrona para ti ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! De morro ¿Te besaste con una prima? ¿Con una prima? ¡Sí! Vamos a... esperar a ver qué dice nuestro detector Es que no sabía ser a mi prima pues Era... Yo pedí que no era... No, no, no ¿Alguna vez, Ángel Ruiz González No has podido controlar el corre que te alcanza? Y bueno, pues que te cagaron ¡Es un tío en comercio! No adictabas mis cielos ¿Con una vez? Ok ¡Sí! 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 ¡Ey! ¡¿Qué tal güey?! ¡Sí! 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 ¡Hace poquito! Sigo nervioso ahorita con la pregunta de este güey ¿Qué? ¡Qué chingones hermanos tengo! ¿No? ¿No se usan esos placeres? ¡No! ¡Hasta cuando ya llegó! ¡No! Y dije... ¡No! ¡Me van a pagar mi voz estos güeyes ahorita! ¡No dije nada! ¡Me la lloró la cómoda! ¡Hasta después! ¡Eh! ¿Y tú? ¿Qué dices tú tenías? ¡Les digo la neta! ¡Hasta después que yo! ¡Hasta después que yo! ¡Hasta después! ¡Pues no llegué! ¡No mames güey! ¡No mames! ¡Pues fue el susto de la montaña rusa! ¡No mames Mike! ¡Pues no! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Alguna vez por cuestiones de prisas! y por cuestiones de... de puntualidad! Se han metido a bañar los tres antes de la presentación ¡Falso! ¡El tirafón! ¡Papia Mativo! Una zaga regla, se conecta así ¡No, no! Oiga, pregunta para tu doña, ¿alguna vez has tenido sueños húmedos y que hayas soñado conmigo? ¡Ay, me pensó el malto! Espérate un ratito ¡No! ¿Tendrías un romance con una de tus fans? ¿No te ves chica? ¡Sí! ¡No te ves! ¡Ah, no te ves! ¡Ah, no te ves! ¡Ah, no te ves! ¿Se metió? ¿Se metió? ¡No, no! ¡Respeta, respeta esa línea! ¡Ah, sí! ¡Mentiste! ¡Sí, metió por mí! ¡Sí, fue mentira, fue mentira! ¡No te ves chica! ¡No te ves! ¡Yo no estoy mintiendo para nada! ¡Oiga, pero él se tiene nada! ¡Nomás que no te pases! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué rojo! ¡No te ves! ¡No lo he convencido! ¡Ja, ja, ja! ¡Seguro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No me voy a agradecido. ¿Le has hecho el amor a una borreca? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No 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 A una chiva así No 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 ¿Ya ha dado usted un beso a un hombre en el centro de la boca? ¿La boca de atrás? Aparte de abajo Aparte de abajo ¿Ha tocado usted el paso abajo? Pero ajeno ¿Sí? Vamos a ver ¡Ahhh! 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 ¡AV! ¡Ahhh! ¡AVa! ¡Ahhh! 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 Muchísimas gracias a todas las fans que se dieron cita aquí por mi cumpleaños, estoy bien agradecido. Gracias a Diosito que me permitió tener este año 2020 con salud. Nos vemos el próximo año si Dios quiere. Viene Navidad, viene Año Nuevo, que están con la familia. Pongan los rojos en concierto, se van a poder disfrutar este concierto que lo hicimos con todo el corazón. Y bueno, pues nada, ya me voy. Gracias, gracias por todo. Que pasen feliz Navidad como ya se lo dije y gracias por todas sus felicitaciones. Un fuerte abrazo. Adiós. Bueno, vamos terminando aquí la posada en zona de desmadre. Acaba de pasar el cumpleaños de mi carnal, aparte fue de festejo. Algunas fans se dieron el tiempo de venir. Una, me imagino que como todos hemos vivido, creía que se iba a salvar del cumpleaños diferente, pero igual nos tocó un cumpleaños yo creo todos diferente. Este, que pues bueno, en otros momentos me acuerdo que hemos hecho otros grandes festejos. Cuando yo estaba chiquillo siempre, siempre era muy padre porque como cumplían en diciembre, pues siempre se juntaban, venían familiares de fueras. Entonces tocaba que siempre lo festejábamos ahí pegado con las fiestas, ¿no? Y lo disfrutábamos bastante, pero pues bueno, siempre bien pendientes de mi carnal, el mayor, el rojo mayor. Muchas felicidades carnal, aunque siempre te lo he dicho, ya sabes que te quiero. Y pues bueno, aquí seguimos dándole. Brody, carnal, sabes que te quiero un chingo, sabes que hemos sido carnales muy unidos, hemos vivido bastantes cosas, bastantísimas cosas juntos. Empezamos en esto desde muy temprana edad, la verdad sabes que te quiero bastante, te deseo lo mejor. Por favor, tu regalo te lo tengo bien guardadito, bien guardadito. Ahí después van a ver qué le voy a regalar a este hombre. No es una muñeca inflable, no es una muñeca inflable, aclarando. Pero va a tener regalo de cumpleaños, ahí se lo voy a enseñar próximamente en otro rojo tour. Pero ya sabes mi carnal que lo quiero bastante, que se la he pasado de lujo, que la pasamos de lujo la verdad. Ahí le tocó al carnal disfrutarlo de manera distinta, pero la pasamos juntos. Le doy muchísimas gracias y cómo no olvidar la fiesta del payaso Tommy cuando fue a su cumpleaños. Y mi carnal se asustó, lloró y nunca vio el show del payaso que le llevaron. ¡Feliz cumpleaños, garante, que era un chingo! Le va a pilo, era de utilería. Son de utilería. Oiga, primera vez que me lo devuelven. ¡Cumpleaños, eso te lo regalé! Tiene muy buen corazón. No, muchas gracias. Vamos a echar la vuelta con Montamorelo. Acá yo porque acabando de ver la pelicula del canelo. Yo que lo miro a ustedes y me dice, mira, hace cuenta que estamos sin ganados. Y pues no es una actitud. Vamos a echar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Terminamos. Terminamos el programa Soma de desmadres. Aquí te dejamos. A ver, gracias. Pilo Chiquita, usted lo va a dar. ¿Qué pasa el feliz Navidad? Si es un gustazo Que todos pasen un fin a feliz Navidad Y que no falte el Chucky Los Tomales El Santo Floro y él Y el Sancho Croce Saludos a todos Muchas gracias Bueno, cuando yo era peleado ¿Qué dijo? Una chulada que me dio el candelo Porque fue el que le poste yo No sé cómo se hace pero no le postó nadie No sé cómo se hace No sé cómo se hace No sé cómo se hace Oiga, yo que llegué aquí y que lo voy viendo Y que la torre Y que la recién ganadito de su pelea Y que no trae ni un gol Y que la hago, ¿verdad? ¿Y así bailan? Se acabó la posada Se acabó la gente Gracias a toda la gente Que nos acompañó aquí en la posada Zona de Desmadre Gracias a mi compadre Max Alazar por la invitación Gracias a toda la gente de Florida La gente de Georgia Que nos acompañó ya por la gira De Texas también La gente de Texas también Este 2020 La gente de Texas también por allá Y esperemos que este próximo año 2021 Empecemos con toda la gira Esperemos que próximamente vaya poco a poco Pues bueno, ya retomando la normalidad Tener mucha salud Y tener los conciertos Por todo México y Estados Unidos Es parte de Los Rocos